Hola de nuevo y bienvenidos otro día más a mi canal. Hoy os he traído el último vídeo, creo que va a ser el último, no estoy muy segura, de esta serie de los vídeos de la vuelta a clase. Pero este vídeo va a ser un poco diferente porque no voy a hacer ningún día guay, sino que me voy a sentar aquí a hablar con vosotros. Y en este vídeo os voy a contar mi experiencia en segundo bachillerato y en la EBAU. Que bueno, antes se llamaba BAU, pero bueno, yo hay veces que digo BAU, otra vez BAU, otra vez selectividad, pero bueno, mismo perro, distinto collar, ya está. Este vídeo lo he estructurado de esta forma. Primero os voy a contar cómo me ha ido en segundo bachillerato, luego cómo me ha ido la BAU, y por último os daré una serie de consejos que yo considero que son imprescindibles para el segundo bachillerato y para la BAU. Pero también pueden servir para cualquier curso porque yo sinceramente lo veo así, pero bueno. Bueno, ya el bachillerato que hice fue el bachillerato de ciencias, específicamente el tecnológico. He de confesaros que yo cuando empecé bachillerato, empecé con el de ciencia de la salud, con biología y física y química. Pero a los tres meses, en febrero o así, me cambié al tecnológico, por lo que tuve que cambiar biología por dibujo técnico. Me dejaron hacer el cambio porque yo me comprometí a recuperar la primera evaluación de dibujo técnico. Y desde ese entonces me he quedado en el bachillerato tecnológico. Si queréis que os llegue la verdad, yo cuando pasé de primero a segundo bachillerato, no noté mucho el cambio. Sinceramente noté más el cambio de cuarto a la ESO a primero bachillerato. Para mí, segundo bachillerato fue igual que primero. La única diferencia que he notado entre esos dos cursos es que la tercera evaluación de segundo bachillerato es mucho más corta, es un mes solo. Y ahí los profesores empiezan a darse prisa con el temario, te empiezan a machacar aún más con la EBAU. Y tendréis exámenes todos los días. Yo por lo menos, en la tercera evaluación de segundo bachillerato, tuve exámenes todos los días. La última semana, sobre todo, la última semana tuve exámenes todos los días. Yo recuerdo que la última semana de clase, que fue en mayo, un martes tuve examen de dibujo técnico. A última hora, y como era un examen pago, salí del instituto a las 3 y tuve que ir corriendo a mi casa a comer, a descansar y a repasar física, porque en la siguiente tenía examen de física. O sea, fue un caos total. Pero bueno, al final saqué el segundo bachillerato, la saqué con muy buena nota, saqué un 9.4 de media, y la verdad es que estoy bastante contenta porque, uff, me esforcé mucho y bueno, fue un poquito estrés, pero yo sinceramente pienso que con constancia y con mucha dedicación lo podréis sacar. El que saca bachillerato no es el más inteligente, es el que más trabaja. Esto último lo quiero destacar. Mucha gente mete miedo con segundo bachillerato o a lo mejor exagera demasiado, sin ofender ni nada, porque en segundo bachillerato tu media empieza a cobrar más importancia, especialmente para el acceso a tu carrera. Y también porque desde el primer día de clase los profesores no paran de repetir la palabra EBAO, 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 EBAO y EBAO, todo el rato. Así que por esa razón mucha gente se estresa demasiado porque empieza a agobiarse, pero sinceramente yo pienso que el segundo bachillerato es un curso más. Vale, es difícil, hay que estudiar y demás, pero como os he dicho antes, con constancia y con dedicación se puede sacar. Para mí el segundo bachillerato fue mucho más difícil de sacar que el EBAO, porque una vez que estás estudiando para las pruebas de acceso a la universidad, ya has superado el segundo bachillerato y en ese periodo de vacaciones que tienes, solo tienes que repasar lo que has dado. Desde mi punto de vista la EBAO no me pareció tan chorrada porque tenía que repasar y cuando empecé a repasarme todos los apuntes no me acordaba de lo que había dado en el primer trimestre y bueno, me quedé un poquito pescando. Aparte si queréis hacer una carrera en la que os piden una nota muy alta, pues ya deja de ser tan chorrada porque tenéis que estudiar bastante para poder llegar a esa nota o incluso sacar más de la que te piden. Yo pienso que si queréis sacar buena nota en la EBAO, tenéis que tener una muy buena media y repasar, repasar y repasar y estudiar, obviamente. Si quieres conseguir buenos resultados, tienes que esforzarte porque no te van a dar cosas regaladas. Bueno, yo para la EBAO me presenté a 6 asignaturas, 6, sí, a 6 asignaturas, no me acordaba. Me presenté a las 4 troncales que son lengua, inglés, historia y matemáticas. Al haber escogido el bachillerato de ciencias, tenía que hacer matemáticas sí o sí, porque es una asignatura troncal de modalidad. Y esas 4 asignaturas entran dentro de la fase general u obligatoria. Y la fase específica es voluntaria, puedes hacerla si quieres para subir nota. Y en la fase específica me presenté a física y a dibujo técnico, porque me ponderaban la máxima nota para entrar a la carrera que quería estudiar en ese momento. Que era belleza. Fue súper bien porque me estudié comentario literario que para mí era mucho más fácil que periodístico porque lo hemos estudiado más. Y me fue bastante bien porque saqué un 10, cosa que no me esperaba. O sea, yo vi mi 10 en lengua y era en plan de... ¡Ay! Cuando salía mi profe. Inglés. Madre mía. El texto que nos pusieron fue bastante complicado. A mí me resultó bastante difícil. Pero bueno, yo hice todo el examen, hice lo que pude, y al final saqué un 8,3, cosa que no me esperaba porque yo me esperé un 5 o un 6 y no un 8,3. Pero bueno. Historia fue un poquito indignante porque lo que me estudié para el examen de Historia de la PAU, me lo estudié para un examen que hice en el instituto. En el examen del instituto saqué un 9 porque tuve algunos fallos. Y el profe me dijo, mira, fallaste en esto, esto, esto y esto. Vale. Yo corregí toda la información y con esa información corregida fui al examen PAU de Historia. Pues resulta que saqué menos nota. O sea, saqué un 8,5 cuando yo creo que mi examen estaba para un 10. Me esperaba más de un 9, cosa que no entiendo. Pero bueno. Matemáticas fue el peor desastre. Matemáticas era una de las mejores asignaturas que llevaba de la PAU y me salió horrible. Yo hice todo el examen y no la probé. Bueno, es que mucha gente suspendió. Y me da mucha rabia porque hice todo el examen que yo pensé, bueno, esta es para un 5. No. Saqué un 3,5. Y supuestamente en los exámenes de matemáticas de la PAU no te cuentan solo si tienes el resultado bien o mal, sino también el procedimiento. O sea, te cuentan más cosas aparte del resultado. Física era la peor asignatura que llevaba de todas y la probé. No sé ni cómo, pero es que yo matemáticas la llevé mil veces mejor. O sea, yo notaba que me salieron los ejercicios y demás y la supe ni. Y física, que para mí era en plan de Dios, no me entran 50 fórmulas en mi cerebro porque mis neuronas no dan para más. Pues la probé. La probé con un 7,6. Dibujo técnico fue la mejor asignatura que llevaba de todas las que me iba a presentar para la PAU porque cuando empezó el tercer trimestre ya empecé a hacer exámenes tipo PAU de dibujo técnico. Como uno o dos exámenes por día. Entonces, pues ya le cogí el truquillo. Pues llegué al examen y pusieron dos ejercicios súper chungos. Y yo, madre mía. Porque me lo esperaba a lo fácil. La verdad es que salí del examen casi llorando porque me dio muchísima rabia. Aparte, me había salido mal el examen de matemáticas y el examen de inglés. Y me quedé en plan de, ¿qué me pasó? ¿Qué me ha pasado? Pero bueno, al final no sé cómo narice, pero saqué un 8. O sea, yo no sé cómo lo hago. Pero es que los exámenes que peor me salen son los que yo apruebo. No sé cómo lo hago, sinceramente. Bueno, al final mi nota de corte fue un 11,8. Y, a ver, mi nota está bien. Pero yo pienso que si hubiese aprobado matemáticas, habré sacado más. Es que matemáticas me bajó mucho la nota. Porque claro, tenía un 10 en lengua, 8,3 en inglés, 8,5 en historia, 8 en dibujos técnicos. Y un 13,5 en matemáticas, pues, baja la nota, obviamente. Pero en ese entonces me dio exactamente igual lo que fuese sacar a la BAU. Yo pensé, mira, mientras que pueda entrar a mi carrera, perfecto. Y la verdad es que sí, entré a mi carrera, entré a Bellas Artes, cosa que me alegró bastante. Porque no tenía ningún otro plan mes. Mi única opción era hacer Bellas Artes. Y bueno, ahora vienen los consejitos de organización y estudio para este curso. El primer consejo que os quiero dar es que la clave del éxito en segundo bachillerato es la organización. Esto os lo van a decir vuestros profesores en vuestros primeros días de clase. Porque a mí me lo dijeron también. No tenéis por qué quitaros de fútbol, baloncesto, danza, voleibol, etc. No tenéis por qué hacerlo porque esos ratitos de entrenamientos o de actividades extraescolares será un pequeño descanso en vuestro día. Pero sí que es verdad que tenéis que saber dar prioridades. Si por ejemplo mañana tenéis un examen, por ejemplo, de matemáticas y hoy tenéis entrenamiento y el examen de matemáticas lo lleváis fatal, lo más lógico sería faltar al entrenamiento y estudiar matemáticas. Si tenéis una tarde libre, aprovechen esa tarde para repasar, para pasar a punta hasta limpio, etc. El segundo consejo que os quiero dar, y aquí voy a quedar como la típica profe del instituto, ¿vale? Es que quitéis el hábito de estudiar el día antes de un examen. Hay gente que le ha ido bien el segundo bachillerato estudiando el día antes del examen. Pero yo pienso que no todo el mundo tiene esa capacidad. Yo, por ejemplo, si estudio el día antes de un examen, no apruebo ni el coña. O sea, no digo ni el 4. Porque yo soy una persona a la que le cuestan mucho las cosas. Aparte, es importante ir eliminando ese hábito porque en la universidad, ¿cómo estudiáis? El día antes, la semana antes o el mes antes de un examen, con mucho cariño y con mucho amor, os va a ir muy mal. Porque en la universidad no os tendréis que estudiar uno o dos temas, no. Os tendréis que aprender un libro de 300, 400 o 500 páginas. Y yo creo que un libro de este tamaño no entra en el cerebro en una noche sola o en un día. O en una semana. O sea, a mí no me entra. Pero bueno, en definitivas palabras, yo pienso que cada uno tiene que escoger el método de estudio que mejor le sea para esa persona. Otro consejo que os quiero dar es que os pongáis las pilas desde el primer día. Tanto en primer bachillerato como en segundo. Porque en bachillerato, vuestras notas empiezan a cobrar más importancia para la BAU. Porque vuestra nota de corte está compuesta por un 60%, que es vuestra media bachillerato, y un 40%, que son las pruebas de acceso a la universidad. Aparte, vuestra media bachillerato no solo es importante para la BAU, sino también para las ventas. Y a por la máxima nota. Da igual la carrera que queráis estudiar, como si queréis ser barrenderos. Vayan a por la máxima nota, porque nunca se sabe si a lo mejor al acabar bachillerato os da por hacer medicina, por ejemplo. Porque si sacáis muy buenas notas, no estaréis tan limitados para el acceso de las carreras. Muy importante esto. Pensad en un plan B. Si por ejemplo queréis estudiar medicina, intentad pensar en un plan B, como por ejemplo hacer enfermería, veterinaria, o alguna carrera que se asemeje a la tuya. En mi caso, yo quería hacer bellas artes, y mi plan B era hacer diseño de moda, que tiene que ver algo con bellas artes. Y nunca, pero que nunca, nunca, os toméis un año sabático. Porque, a ver, cada uno que haga lo que quiera, pero yo sinceramente pienso que estar un año sin hacer nada es la mayor pérdida de tiempo del mundo. Porque estás tirando un año de tu vida a la sola. Y el último consejo que os quiero dar es que hagáis la BAU. Aunque no vayáis a la universidad, no cuesta nada hacerla, porque solo tendréis que repasar lo que habéis dado. Aparte, a lo mejor, en ese momento, no quieres ir a la universidad, pero a lo mejor, dentro de una semana, pues tú dices, quiero ir a la universidad y quiero hacer tal cosa. Yo pienso que la gente con el tiempo cambia de opinión. A lo mejor, hoy queremos hacer una cosa, pero dentro de tres días, ya no queremos hacerla. Es obvio, o sea, nosotros con el tiempo vamos evolucionando, vamos madurando. Y como vamos madurando, pues nuestras ideas empiezan a cambiar y nuestros pensamientos como que se van modificando. E incluso nuestras medias. Bueno, este ha sido el vídeo de hoy. Espero que no se os haya hecho muy aburrido, porque creo que es la primera vez que me sento aquí a hablar. Sobre todo que os haya sido útil, porque yo cuando empecé el segundo bachillerato, yo empecé a ver este tipo de vídeos, por lo menos para hacerme una idea de cómo es el segundo bachillerato y de cómo es la BAU. Si os ha gustado este vídeo, podéis darle like. Y si os gusta la arte, los ya guays y la moda, podéis suscribiros a mi canal para no perderos ningún vídeo. Nos vemos la próxima semana con un nuevo vídeo. ¡Un beso! ¡Chao! ¡Gracias!